Música Cuando este conteño canta, alegra los corazones Cuando este conteño canta, alegra los corazones Pone a las hembras en movimiento, allá compadre los tambores Pone a las hembras en movimiento, allá compadre los tambores Mario Meca, el sabor de cumbia en Argentina Gózala, gózala En la costa soy Aníbal, en Venezuela soy el as En la costa soy Aníbal, en Venezuela soy el as Puerto Rico soy el mago, allá en la China y Panamá Puerto Rico soy el mago, allá en la China y Panamá Mario Meca, el sabor de cumbia en Argentina Música Mario Meca, el sabor de cumbia en Argentina Música 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 Música